¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Uff, bueno, no explítenme, no onda, no. ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque a la mesa Como no hubo ganas, a ver qué quiere la niña fresa Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco o un helado sorpresa ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Entonces, una